7 de agosto. Nuestros sucesivos descensos nos habían llevado a una profundidad de 30 leguas, es decir, que había sobre nuestras cabezas 30 leguas de rocas, de océanos, de continentes y de ciudades, y debíamos de estar entonces a unas 200 leguas de Islandia. Aquel día, el túnel seguía un plano inclinado. Yo caminaba adelante. De pronto, al volverme, me di cuenta de que estaba solo. Bueno, pensé. He andado muy deprisa o bien Hans y mi tío se han parado en el camino. Vamos, hay que unirse a ellos. Afortunadamente el camino no sube increíblemente. Volví sobre mis pasos. Anduve durante un cuarto de hora. Miré. Nadie. Llamé. Ninguna respuesta. Mi voz se perdió en medio de los ecos cavernosos que despertó de pronto. Empecé a sentirme inquieto. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Hola, maestros, bibliotecarios y padres prensa escuela. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro blog. Acabamos de compartirle un pequeño fragmento de El viaje al fondo de la tierra de Julio Berni. Nuevamente estamos aquí, invitándolos a usar la información de actualidad como un pretexto para trabajar y conversar en casa y en la escuela con sus hijos y sus estudiantes. Hoy queremos compartirles un informe periodístico que se llama Viajar al centro de la tierra es posible. Escrito por Vanessa de la Cruz Pavas y publicado el 11 de abril del 2021. Les proponemos que construyan relaciones con este informe y que usen la fantasía para imaginarse el centro de la tierra, para conversar sobre qué habrá allá. Tal vez abrir la posibilidad de leer aquel maravilloso libro de Julio Berni y acercarse a la información fantástica y también a la información científica de una forma lúdica y entretenida. Para esto les proponemos un juego de sabelotodo. Busquen papel y lápiz, tomen su lupa, vístanse de investigadores y traten de responder las preguntas que les proponemos en el blog. También pueden ustedes crear otras preguntas. Se ha preguntado usted cuál era la densidad de la tierra según Isaac Newton. ¿Cuántas y cuáles son las capas de la tierra? ¿Dónde se encuentran las cuevas más profundas exploradas y cuál es su profundidad? Si ningún humano puede llegar al centro de la tierra, ¿cómo es que saben tanto? ¿Qué volumen ocupa la capa de la corteza terrestre? En fin, hay muchas más. Disfruten este informe, aprendan y sueñense un viaje al fondo de la tierra. Maestros, bibliotecarios y padres de familia, les proponemos y los invitamos a que visiten el blog Prince Escuela para que disfruten de estas actividades y otras propuestas que nos acercan a la información de actualidad como un medio de contactarnos con el mundo. Les agradecemos mucho por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima entrega. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!